Vamos allá, vamos a empezar este jueguecito, volumen general un poco más bajo. Joder, pero es que no dejan de venir nunca, ¿o qué? Pero es la primera vez que juego. Un R es como que dispara más. Sí, en R pega esos disparos. Este debe ser el disparo principal, secundario, vale, y no tengo nada más. Al menos de momento, a ver qué tal entonces este roguelite. Bueno, vale. Este es amigo. Parece que me dispare a mí, ¿no? Parece, pero igual no, ¿eh? Porque no me hace daño, básicamente. Vale. Busca y activa el teleportador. El juego tiene unas notazas en Steam que flipas, pero habrá que ver si me convence o no. De momento, no se dispara mal, eso es verdad. Vale. So. So. Gracias por ver el video. 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 Vale. Marca esto, pero esto para que me vale. Bueno, que fabrique no sé qué mierda. Vamos a ver. 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 Es que ni idea de dónde está el teleportador ese. De los cojones. ¡Suscríbete! No, casi me mato por ahí abajo No, casi me mato por ahí No, casi me mato por ahí abajo Ok Ok ¿Será este el teletransportador? Pues lo encontré de puta casualidad, vamos No, casi me mato por ahí abajo No, casi me mato por ahí abajo Imagínate lo que se dificulta ya en fácil No quiero pensar en difícil, eso que hay en el aparato ese que me cura No, casi me mato por ahí abajo Bien, bien, bien ¿Cuántos mundos habrá? Vete tú a saber No, casi me mato por ahí abajo Por aquí parece que no hay nada más No, casi me mato por ahí abajo No, casi me mato por ahí abajo Gracias por ver el video. 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 ¡Joder, no paran de venir! ¡Gracias! 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 Saltamos de... ...de mundo. Vale, un mundo helado, parece ser. Oye, el juego está muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que el juego está muy bien. De los mejores que he visto. De este estilo, de los mejores que he visto. Pero encima cooperativo, que también se puede jugar con colegas. Mierda, tío. Tío, cómo aguantan, chaval. ¿Quién coño me da? ¿Quién coño me da tanto, Marvín? Esto de la chatarra sí que no... ...no sé muy bien para qué vale. Cómo aguanta, ¿eh? Este nivel ya poca broma, ¿eh? Poca broma porque aguantan un quintal, tío. Pero en fin, hacer hay que hacer... ...lo mismo de siempre. Buscar el portal. ¿Pero qué me da? ¿Qué se da ahí? Supervivencia pro... ¡Hostia! Prolongada. Media orusca. Madre mía. 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 La putada es que no puedo aguardar aquí, tío Porque en un ratillo me tendré que ir Y no puedo seguir jugando Y podría sobrevivir bastante más todavía Pero, ves lo que hay, no puedo Por cuestiones de tiempo Pero el arma sí que podía ir cambiando, ¿no? No ser siempre así, tío Que, ojo, no sé si eso pasa Ojo, cago en la derecha, no quería hacer eso Ojo, cago en la derecha ¿Os gustó mi Q, cabrones? Imagino que no Imagino yo que no Porque ahí... Porque ahí, ¿no? No pen ¡Gracias! Se escucha por ahí ruido, pero no sé de dónde. Bueno, da igual. Tiro para delante. A ver... ¿Por qué no hay nada? ¡Gracias! Está aquí, creo. El teletransportador, ahora que lo veo. Vamos... ¡Gracias! 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 Buah, adiós, adiós Que me fulminan, tío Cura, cura Tío, chaval Joder Madre mía, tío Nada, aquí no paso, yo creo No, negativo, negativo, negativo No sé qué tendría que hacer Es que no sé si el arma Se puede mejorar, esto todavía no lo sé Primera vez que juego Al ser la primera vez que juego Por lo tanto, porque tenía mucho más tiempo, así que estaba bien En algún momento dado tenía que acabar Pero reinicio Claro, si reinicias aquí Es en el nivel 1 Todo lo que has hecho Tomar por culo Como siempre Podría haber sido que Que continuara con algo, pero no Bueno, pues nada Primera prueba que le doy El próximo día le meteré algo más de nivel Aunque, joder, jodido, eh Es duro el juego Esto es para con colegas Bueno, está bien Lo dejamos por aquí de momento Seguiré investigando en el juego más adelante Otro día Con más tiempo ¡Gracias!